Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar el mazo de Albert Gómez, muchísimas gracias por haber enviado este mazo que es un mazo de triple combo, como él mismo lo ha llamado es un mazo en particular para Historic, pero bueno eso no importa, efectos prácticos del canal y de la sección va a ser exactamente la misma idea, es divertirse, pasarlo bien y ver una idea loca de mazo y os voy a comentar cuál es ese triple combo que lleva este mazo incorporado porque me ha dicho que gana partidas con él o sea que no solamente es por los jajas y por los loles, que además consigue resultados voy a destacar primero el primer combo más obvio que sería un kilómetro y que lleva la combinación de Tasa con Agente de la Tradición llegas a la séptima tierra con una Tasa en juego, juegas tu Agente de la Tradición, le robas un permanente al oponente y al final del turno Tasa hace objetivo al Agente de la Tradición, lo saca de juego, lo devuelve y vuelves a robar un segundo permanente generalmente si tienes una Tasa y un Agente de la Tradición, ese mismo turno lo has ganado porque le robas dos permanentes al oponente y a partir de ahí, además, cuando tienes tres o más permanentes del oponente, robas tres cartas o sea que encima lo voy a decir que convierte en la Fiesta de la Espuma, vale, ese sería el primero de los combos bien, segundo combo, el segundo combo que lleva el mazo es gato y horno bueno, este combo es menos combo, es más sencillito, más facilillo, vale, pero ya sabéis que gato con horno significa, con un horno es un daño por turno y una vida que ganas por turno, que puede parecer poco pero si juntas un segundo horno y con el paso del tiempo de los turnos, porque al fin y al cabo este mazo es bastante de control puedes ganar ese tiempo suficiente y acabas ganando con el gato y el horno bueno, el horno, o sea, el gato además ataca, vale, o sea, además de hacer ese drenar vida de uno cada turno cada vez que lo sacrificas y lo devuelves, también puede ir atacando y haciendo un daño extra realmente son dos daños por turno, vale, bueno, parece poco tercer y último combo, el mítico combo de la varita del hechicero la varita del hechicero se la equipas a una criatura y esa criatura hace un punto de daño, vale la giras y hace un punto de daño a un jugador o a un planeswalker, vale si fuese un hechicero haría dos daños, pero no va a ser hechicero la criatura porque en este mazo creo que no llamamos ningún hechicero, no llamamos ningún hechicero, no vale, entonces siempre vas a girar la criatura y haces un daño, cuesta tres de equipar, cuesta uno de jugar, vale ¿con qué se combina? ya lo conocéis, en este canal ya hemos tenido varias veces este mazo o parecidos con paladín sediento el mazo de combo del vampiro con la varita por dos es un 3-3, o sea, estadísticas bastante buenas, ¿no? pero no se endereza, o sea, es decir, el paladín sediento tú atacas con él, por ejemplo, ¿vale? y luego ya no se endereza más no se endereza, simplemente es una criatura que cuando llega el paso de enderezar al principio de tu turno no se endereza pero, pero, siempre que ganes vidas, se endereza así que el combo es darle vínculo vital al paladín sediento equiparle la varita, de tal manera que se gira para hacer un daño hace el daño y como tiene vínculo vital, ganas vidas y con las vidas se endereza de forma que puedes volver a girarlo para volver a hacer un daño como tiene vínculo vital, ganas vidas, se endereza y así ya haces infinitos daños simplemente con estas dos cartas varita del hechicero y paladín sediento pero necesita vínculo vital y el vínculo vital, la única forma de dárselo en este mazo es con la devoción de la escudera ojo, que aunque no tengas devoción de la escudera que es un aura que se la pones a la criatura y le da más uno, más uno y vínculo vital ahí ya tiene el vínculo vital y además al morir pon un token 1-1 ¿de acuerdo? si muriese pues pon un token 1-1 con vínculo vital si no tienes la devoción de la escudera si también es cierto que puedes tener el paladín con la varita y con el gato cada turno vas a ganar una vida y cada turno puedes hacer este daño extra ¿vale? no es muchísimo pero también es un pequeño extra y ese es el mazo es una esper como podéis ver una esper de control las tierras yo no sé si aquí le faltan tierras porque por ejemplo no sé qué decir no sé qué decir si le faltan tierras o llevar exactamente las tierras que él desea voy a entender que sí que lleva las tierras que él desea y este mazo obviamente yo no voy a poder modificarlo normalmente lo que hacemos es un pequeño deck tech por cierto os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo exportable a Magi Granada ya digo que es de Historic no es un mazo de estándar pero eso tampoco es mucho problema como digo para esta sección y no me voy a atrever a modificarlo porque bueno lo demás que lleva que no he comentado son counters pues para contraestar las amenazas del rival dos aplacar dos negar cuatro veto de dovin y dos sabotajes siniestros pues son diferentes tipos de counters cada uno con su funcionalidad pero al fin y al cabo son contra hechizos ¿vale? eliminas bueno impides que el oponente juegue un hechizo y ya está vamos a probarlo a ver si es cierto que este mazo funciona aunque tengo mis dudas vamos a jugarme partida amistosa el mazo a ver Gómez y lo que decía que yo no me voy a atrever a modificarlo porque veo que poca modificación se le puede hacer a este mazo si encuentro donde está claro vale aquí está sale la exclamación sale al final el mazo porque es formato Historic y no es formato estándar no sé si habrá mucha gente jugando Historic a lo mejor le doy a jugar y tarda esto 10 minutos en encontrarme un rival porque ahora mismo como no se puede rankear con Historic y están los mundiales de Magic está todo el mundo con estándar y no creo que haya mucha gente jugando Historic de hecho fijaos ya está empezando a costar un poquito de tiempo no tengo yo muchas esperanzas en el mazo lo que pasa es que creo que mira si no ha tardado demasiado lo que pasa es que es cierto que tiene un montón de counters y luego ciertas win conditions bastante potentes y muy variadas además vamos a ver que pasa tenemos cada una de las piezas de 3 de los combos pero nos faltan las otras piezas o sea no tenemos el horno para el gato no tenemos la tasa para la gente de la devoción y no tenemos el vampiro para la devoción de la escudera ni tampoco el equipo pero bueno nos la vamos a quedar pues tenemos un templo para el primer turno que es una buena salida pues ya tenemos una segunda pieza del combo porque es un combo carísimo ¿cuánto cuesta el combo en total? cuesta 2 del paladín 3 de la devoción y otros 4 de la varita realmente el combo completo es bastante bastante caro voy a jugar en cualquier caso tierra girada ahora no tenemos necesidad de quedarnos enderezados para el leto de dovin no tengo prisa por jugar el gato porque si esto es un mazo de combo podemos dar tiempo el oponente está jugando una Golgari mala Golgari mala porque lleva rondador de la línea mística que no es una gran carta por eso digo lo de la Golgari mala pues vamos a jugar el gato y no voy a jugar nada más este turno porque mi idea es el siguiente turno con el veto de dovin disponible por el paladín sediento y si lo va a matar pues contrarrestamos su hechizo a anticriaturas ¿vale? vale el mazo del oponente es muy random es mucho más random que el nuestro no quita que nos pueda ganar ¿vale? he dejado entrar esto porque nos afecta exilia cementerios realmente no nos afecta demasiado lo único bueno que podría exiliarnos el gato no, no puede de hecho porque siempre que haga esto en respuesta tú devuelves el gato al juego así que tampoco le va a servir de demasiado esto entra enderezado ya y jugamos el paladín sediento que lo podemos defender pasamos turno y ahora mismo necesitaríamos tres de mana para jugar la devoción de la escudera y otros cuatro para la varita porque la varita cuesta uno más tres de equipar total cuatro cuatro y tres de siete si llegamos a siete de mana y robamos la varita podríamos ganar decido sacrificar el farol para robar una carta es la primera vez que veo jugar esta carta y la primera vez que la veo jugar de base bueno aquí va nuestro primer beto de dovin me parece a mí no sé si contrarrestarle una brasca una brasca creo que sí que hay que contrarrestarla es mucha ventaja de cartas nos pueden matar las criaturas la brasca y además además le puede dar ventaja de cartas e incluso ganar la partida con el menos nueve buena porque o sea es un contrachizo es lo normal que esperabas es una esper vale un segundo un segundo paladín sediento de hecho podemos empezar a atacar fijaos porque yo ataco él puede bloquear con el esqueleto reconstruyéndose vale le va a dar igual es un cuatro cuatro lo que quiero decir es que ya no puede hacer doble bloque y matármelo entonces atacamos con el cuatro cuatro y como tiene vínculo vital cuando hace daño se endereza así que se gira para atacar y al hacer daño con su vínculo vital se endereza y así le quitamos el esqueleto si quiere si quiere bloquear claro que a lo mejor no quiere ni bloquear ah esto tiene toque mortal vale pues ya le he liado gol playet ya le he liado ya he perdido el paladín pero tenemos un segundo paladín y y la hemos liado vale toque mortal es que esta carta no se juega y claro la he liado ya así que bueno seguramente sea muy poco probable que robemos otra devoción de la escudera y además robemos también la varita pero me parece a mí que contra este rival no va a haber demasiado problema algo me dice esto tiene vínculo vital sí el token tiene vínculo vital vamos a atacar con todo porque solo con el daño del token 1-1 esto ya se endereza y puede volver a atacar bueno espero no robar ah bueno por cierto esta carta es bastante buena la recuperación de las parramoosas y de hecho combina bastante con el ojo 3-3-6 y unos 7 podemos empezar a jugar agentes de atracción lo vamos a dejar en el top la tierra con 7 de maná bueno pues al final si ganamos esta partida contra un mazo muy random muy casual se nota que le faltan todas las cartas fijaos que cartas lleva hombre tiene una idea que es jugar escritor reconstruyéndose combinado con la recuperación de las parramoosas que siempre que una criatura suya muera gana vida roba carta pero ya veis el mazo que tiene pues es muy lento muy lento muy lento no hace nada estamos en el sexto turno y no ha jugado más que 3 cartillas o 4 vale aquí ya vemos un poquito el combo seguramente también horno y gato tendría lógica tendría sentido ¿qué hacemos? le quitamos la hallara yo creo ¿no? si la hallara es la mejor carta de las que tiene ahí esto vuelve al juego girado ¿verdad? si yo creo que este es el turno de quitarle esa hallara bien y esto es siempre que una criatura entre en campo debajo de tu control así que vamos a jugar carta vamos a atacar con los dos y como vamos a jugar el siguiente turno la gente de la tradición para quitarle por ejemplo la recuperación de las parramosas o otra cosa buena que juegue o el propio esqueleto incluso se va a disparar la habilidad de esto ganamos una vida y se endereza el paradín sediento bueno estoy diciendo que su mazo es muy random el nuestro también es un poco random pero yo me fío mucho de Albert si dice que el mazo gana el mazo gana si al final robamos la varita después de haber hecho este fail de haber dejado morir a mi criatura me voy a sentir muy mal una Bontu que queréis Bontu va a sacrificar al esqueleto claro le robamos a Bontu yo creo si yo creo que vamos a robar a Bontu total es un 5-6 con amenaza difícil de bloquear le vamos a poner más apuros si le robamos a Bontu de hecho estamos en un punto en el que podemos empezar a sacrificar criaturas con Ayara vale este robo es buenísimo pero vamos a vamos a robarle esa Bontu es buenísimo porque nos permite ya hacer el combo del gato y el horno y tal ah es criatura negra criatura negra no hemos ganado vida porque es con criatura negra nada más vale la agente de adicción es criatura azul por eso no hemos podido enderezar el paradín sediento y atacar con él generalmente Ayara al costar triple negro se juega únicamente en mazos negros y entonces no me había acordado vale problema tiene otra vez la verdad es que su mazo tampoco está tan mal ¿no? no 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 se lo quiero poner en el top del mazo esto se llama suerte esto se llama suerte no es normal que hayamos robado los tres bueno lleva cuatro es que también es cierto que lleva cuatro cuando vea esto el oponente se va a reír ¿qué hacemos? volvemos a atacar no volvemos a atacar porque le tenemos ya muy justito de vidas este lo que tiene es vínculo vital en lugar de amenaza como tenía Bontu ya digo el mazo del oponente pues mira se ve que tiene una idea una idea clara habilidad de sacrificar criaturas nos está robando cartas constantemente obteniendo ventaja de cartas como estábamos comentando es que esto tiene vínculo vital lo cual es un problema vale huy y concede lo que iba a decir es que vamos a atacar con todo aunque esto tenga vínculo vital con hallar no atacamos y sacrificamos la criatura que no haya la criatura que bloque la sacrificamos para que no gane las vidas y ya está vale la partida no ha sido perfecta ha tenido un par de pequeños fallos técnicos ahora que ya me bueno no sé es que no creo que me vaya a volver a enfrentar ese bicho con toque mortal que es un bicho que se juega en limitado pero que no se juega en construido igual que lo de las parramosas esas que jugaba el rival lo mismo es una carta de limitado en construido es muy mala como he visto es muy lenta al menos el oponente tenía una idea y tampoco estaba tan mal es el típico mazo del suscriptor que suelo recibir y ese mazo sí que era mejorable el del rival yo creo tenía que buscar alguna forma de reducir costes no he visto horno y gato supongo que llevaba horno y gato pero vamos horno y gato parece crucial en ese mazo y el acelerador de mana el bicho ese el que nos la ha liado el del toque mortal es bastante malo para ese mazo sería mucho mejor el fodderianowar o gansa dorada o algo por el estilo vale volvemos a tener la misma mana de antes o sea tres piezas de tres combos distintos pero me parece a mí que este mazo va por ahí o sea que vamos a quedárnosla voy a jugar a esta tierra girada primero negra ya tenemos dos piezas me la voy a caer para jugar el gato en el siguiente turno y tierra girada ojo y si jugamos el paladín sediento y luego el gato el siguiente turno lo digo más que nada para hacer un ataque extra venga vamos a hacerlo sabéis una cosa es que yo creo que este mazo a ver este mazo es un poco raro vale un poco complicado me lo va a matar bien no, no me lo mata este turno pero vamos me lo matará tarde o temprano sabéis que si no tuviese un removal ahora mismo y robásemos la varita no podríamos matar el siguiente turno porque nos falta mana al hacer daño ganamos vidas y se endereza vale si tiene removal nos lo va a matar que le vamos a hacer y si tuviésemos una tierra enderezada y robásemos la varita podríamos ganar en el cuarto turno vale Teferi no pasa nada tenemos un segundo una segunda devoción de la escudera y esto tiene vínculo vital por cierto bueno no pasa nada le matamos al menos ese ese Teferi y vamos a jugar esto más paladines no gracias si tira una ira o algún tipo de removal y nos mata el paladín pues pues que le vamos a hacer me la juego un poquitito vale venga y el gato también vale ya ha puesto jugamos todo y listo es muy posible que tenga en el cuarto turno algún efecto tipo ira de dios y nos mate todas las criaturas pero este emparejamiento el del rival es muy complicado vale porque es una expert de control y esta sí que es un mazotier uno del formato esta baraja sí que es buena a jugar tierra girada nos hemos robado otra devoción de estas voy a atacar con las tres criaturas y vamos a jugárnosla al aplacar vale es decir si tira la ira aplacamos y vamos a intentar ganar atacando no tenemos mucha más opción la verdad él se huele el counter porque si no no se habría parado tanto ahí a pensar se huele el counter porque hemos jugado bichos los primeros turnos ha llegado el cuarto turno y no hemos jugado nada más vale saca el enderezado voy a pagar dos vidas para asustarle y vamos a atacar primero si nos mata el paladín no mata nada uuuh de qué va su mazo no va a jugar nada vamos a esperarnos ahí está pues le quedan muy poquitas vidas podríamos aplacar esto vamos a aplacarlo porque ganaría otras dos vidas nos mataría una ahora mismo somos letales pegamos de cinco supongo que tiene una ira supongo que va a hacer una ira y nos va a barrer la mesa pero creo que es mejor hacerlo así aplacar a su desprecio de brasca no gana esas dos vidas no nos exige ahí está la ira efectivamente sabíamos que esa ira venía no puede ser nos hemos robado las cuatro devociones y no tenemos que turas a las cuales ponerlo ya es mala suerte muy mala suerte muy mala suerte aparte de que el pairing es malo ya digo porque son todo removals lo que va a llevar este mazo y cosas de uuuh y cosas de ventaja de cartas el horno está uuuh está bien pero no tenemos nada que sacrificar así que no hace nada ¿cuántas cartas tiene en el cementerio? tiene seis este en busca de azcanta se va a dar ya la vuelta tenemos que robar una criatura y que entre en juego y a lo mejor con el gato le quitamos esas cinco últimas vidas bueno si se pone a ganar vidas ahora va a robar los pensamientos nos va a quitar a la gente de la tradición supongo sí, sí me he robado las cuatro devociones de la escudera ay dios y no tengo criaturas puede ser increíble increíble pero cierto si se pone a ganar vidas y sube un poquito ya concedemos porque no podremos hacer nada teferi de coste cinco hace mucho tiempo que no juego historia y que hace mucho tiempo que no juego contra el teferi de coste cinco venga a lo mejor si tiene counters también podría ser que tuviese counters no me he visto ninguno pero seguro que los tiene ¿sabéis qué? es que ahora podemos ganar tiene tanta ventaja de cartas se ha descartado se ha descartado borrar los pensamientos incluso vamos a conceder por no perder el tiempo porque a lo mejor esa partida podría durar como diez horas más porque el oponente no te puede ganar básicamente seguramente no lleve ni una sola criatura te gana por dequeo te acabas quedando sin mazo y él no porque tiene el teferi y el teferi se puede poner a sí mismo en el top de su biblioteca por tanto nunca se le acaba el mazo ay perdonadme mi estornudo típico de cada vídeo no gano pa disgustos venga vamos a por la tercera y última partida del vídeo la primera la hemos ganado a pesar de los misplays la segunda era imposible contra esa despert de control vamos a ver qué podemos hacer en la tercera partida el mazo lleva muchos counters me parece y no le vendría mal dado que puedes llevar borrar los pensamientos para llevar algo de instrucción es decir a lo mejor podríamos quitar los negar y meter en su lugar borrar los pensamientos para poder atacar un poco la mano del rival no estaría mal esa opción ¿qué otra cosa se me ocurre? contra mazos agro esto tampoco lo veo muy fiable no tenemos ningún removal vamos a ver si el rival se queda a la mano o no se la queda y podemos empezar a jugar bueno pues Historic es un formato que mola bastante la verdad o sea estoy deseando que vuelvan a Ranked de Historics que saquen Historic que saquen Historic Anthologies 2 y bueno Historic de todas maneras va a quedar en un segundo plano porque ya han dicho que el objetivo primordial para este año es lanzar Pioneer Pioneer es un formato que empieza con Return to Ravnica creo que sí con la colección Return to Ravnica que creo que es del año 2010 aproximadamente mira vamos a aprovechar que el rival no entra para buscarlo mientras tanto Pioneer Format y os digo exactamente mientras tanto ya jugamos tenemos dos piezas del combo no tenemos mana negro pero bueno vamos a quedárnoslo pues como decía nos la vamos a quedar sí Pioneer empieza con Return to Ravnica lo que no sé deciros ahora mismo es el año así que aquí lo tengo a ver si aquí viene Return to Ravnica que es la 59ª colección que salió en 2012 así que Pioneer lo que incorpora son voy a meter ya la varita en juego es una grul una grul agresiva probablemente así que Pioneer lo que incorpora son las colecciones desde el año 2012 hasta la actualidad y es el formato digamos más de moda con un montón de prohibiciones bueno un montón de prohibiciones tiene unas cuantas prohibiciones no son muchísimas pero unas cuantas voy a intentar proteger el combo no voy a jugar el paladín así de cara porque es una grul y seguro que lleva una chispa y me mata el paladín juega su 5-5 vale si robamos mana negro podemos hacer el gato no hemos robado mana negro me la voy a jugar vamos con eso es que es muy caro el combo el combo de la varita cuesta 1 la varita 3 de equipar 2 del paladín y otros 3 de darle vínculo vital lo hace muy costoso es negro es negro es una yunt es una yunt no sé si ya estaba el negro antes vale el oponente juega un mazo malo también juega un mazo fantasía así que no nos va a poder o sea decir no nos va a matar el paladín este turno al menos y a lo mejor tenemos una mínima emoción si robamos mana negro estaría guay no un counter que ojo tampoco está tan mal me voy a quedar enderezado porque yo creo que si le contrarrestamos lo que juega ahora que jugará una criatura grande vale una criatura de fuerza 4, 5, 6 o 7 ah es cuando la juega esto se dispara cuando la juega automáticamente voy a tirar eso para abajo vamos a ver si consiguiésemos con bar nos mata el paladín nos mata el paladín nos mata el paladín pues ya no sé si vamos a poder hacer nada en esta partida sinceramente sobre todo sin el mana negro del gato otro paradín lo mismo tenemos suerte y no le queda a nos quedan 3 de vida no podemos ganar ya lo mismo tenemos suerte y no tiene más criaturas de fuerza 7 buena partida buena partida venga vamos a jugar una última partida joder madre mía y su mazo la mira que era malo que se pasa en desaturada de Sarkhan que mal que mal venga vamos a jugar una última partida a ver si nos conseguimos arcir y ganar la última nos tiene que tomar otro mazo muy random pues como digo la Magic Arena se ha enfocado en Pioneer para este año obviamente son como no sé cuántas colecciones esta forma Pioneer realmente un montón ya ha ido desde 2012 hasta la actualidad 2020 y eso el número de colecciones exacta 3 6 7 15 23 31 colecciones actualmente la lista de prohibidas está formada por todas las Fetchlands es decir las tierras buscadoras y luego una serie más de cartas típicas pues el Cañón de los Muertos el Nexo del Destino cartas Oco está prohibido lógicamente había una vez también el Velo del Verano también hay un montón de cartas prohibidas vamos a pagar dos vidas y vamos a meter ya un gatito en juego y como digo bueno pues se están volcando con ello y obviamente durante este año 2020 dicen que quieren lanzar Pioneer pero lanzar Pioneer no significa que vayan a sacar estas ¿cuántas hemos dicho al final? 31 colecciones obviamente es imposible lo que van a hacer se supone aunque tampoco han confirmado nada oficialmente ni concretamente o sea de momento están hablando todo con ambigüedad es un mazo de muros es un mazo de muros vale cuidadito con el mazo de muros no quiero que me gane un mazo de muros vamos a atacar digo yo que nos va a bloquear efectivamente es un mazo de muros segundo agente de la traición creo que es ahora mismo no lo queremos ya tenemos uno en mano o sea sería tontería tener un segundo porque no lo vamos a poder jugar hasta dentro de muchos turnos entonces lo que van a hacer es sacar no no tenemos ningún removal para esto nos acaba de robar los dos gatos no me lo puedo creer nos acaba de crujir este mazo me parece a mí que yo lo cogí con mucha ilusión pero no me parece a mí que ya tal ahí viene arcades pero arcades se va a comer una placa 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 venga pegándonos de un 1-1 a ver cuánto tardas en matarnos mira tenemos la varita ojo si robamos el paladín tendremos el combo completo si el en mano no tiene así nada más que muretes y no tiene más arcades como tengo otro arcades game over claro pegaría de 8 ya ese mismo turno vale hemos tenido suerte de que no tiene un arcades sino que lo que tiene es una alerta máxima por tanto esto sigue pegando de 1 en lugar de pegar de 8 venga dámelo vampirito ahí está bien bien esto pinta bien un negar no es lo que buscábamos a ver si juego otra alerta máxima justo ahora vale otro muro por cierto esto sacrificando muros roba cartas vale esto es bueno es bueno porque nos ayuda a manipular el mazo ya tenemos 5 tierras además voy a tirar el pantano hacia abajo porque a ver puedes seguir robando tierras perfectamente y además busco el vampiro con el vampiro ganaríamos pero ojo porque cuesta 2 el vampiro 3 equipar y otros 3 la devoción de la escudera vale sacrifica uno de los muros para robar carta si juega algo que sea una alerta máxima que es lo único que podemos contrastar ahora mismo con este negar paga 2 vidas segunda alerta máxima segundo negar guau que suerte hemos tenido bueno negar antes fue un veto de 2 y ahora es un negar le quedan menos vidas a él que a nosotros y eso que ha atacado él más veces vale otro gatete y lo podemos equipar jajaja toma 2-2 perdón toma 1-1 que pega tiros de 1 va a sacrificar otro muro 2-2 estaba yo pensando que le íbamos a poner la devoción de la escudera vale por eso he dicho 2-2 vale obviamente no bloqueamos ahí la segunda varita es absolutamente inútil pues pasamos turno lo que vamos a hacer con el gato es pegar tiros es que no podemos hacer nada mejor con él o sea atacar nos bloquearía con su 0-3 vale otro murito que da maná estamos a un vampiro de ganar esta partida y a un maná bueno muchos manás de hecho ahora que lo pienso está sacando mucha ventaja de esta enredada del portón bueno ventaja no es la palabra porque está sacrificando criaturas para hacerlo ya no atacas ya no atacas ya te ves muerto o qué no voy ni a equipar para que crea que tenemos mogollón de counters en mano bueno mogollón 2 como mucho tenemos 6 tierras con estas si roba ahora por ejemplo un arcades o una alerta máxima no pasa nada porque con el agente de tradición otra alerta máxima esta vez sí que ha entrado ya no lo he liado porque pega de 6 afortunadamente tiene 2 criaturas que no pegan demasiado o sea podría haber sido peor si robamos tierra podemos hacer agente de tradición y tenemos 2 turnos más de vida de momento hemos ganado no porque cuesta muchísimo mana todo el combo vamos a ver vamos a ver si no tiene nada siguiente turno devoción de la escudera y ganamos le hacemos el combo sería el colofón perfecto para este vídeo también que estamos ganando a un mazo de muros que no es el mejor mazo del mundo vamos a comernos el daño yo creo son 6 nada más no me digas eso podríamos haber bloqueado podríamos haber bloqueado y no nos mataba que mala suerte que mala suerte porque no he bloqueado porque no he bloqueado la partida la habríamos ganado simplemente bloqueamos no nos pasan 8 nos habíamos quedado con vida suficiente y en el siguiente turno hacíamos pam y ganábamos no sé por qué no he bloqueado y mira que me lo estaba oliendo que fallo que lástima que rabia una partida ganada perdida así a lo tonto bueno da igual no la vamos a considerarla moralmente ganada porque combajamos el siguiente turno y si hubiese caído en la cuenta de que llevaba el más 0 más 5 que siempre lo llevan habría simplemente bloqueado habríamos ganado la partida una pena bueno el caso es que yo creo que el mazo ha dejado bastante que desear no funciona bien no sé es decir cuesta muchísimos turnos muchísimo tiempo conseguir alguno de los combos si saben porque ya veis que no han salido porque no lleva manipulación no lleva removal no lleva prácticamente nada y está un poco pues eso ahí totalmente expuesto y a lo mejor tenía otra cosa más en mano a lo mejor bloqueamos y moríamos igualmente también o nos mataba el vampiro o vete a saber que podía tener mil cosas que nos impedían ganar la partida en cualquier caso bueno yo creo que lo hemos intentado hemos hecho lo que hemos podido muchas gracias Albert por haber enviado el mazo y bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo